... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Ahí estamos poniendo los ricos! ¡Vamos los ratos! ¡Vamos loco eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No te acabamos! ¡Tenés que sacarlo! ¡Es una boluda sacarlo! ¡Eso es una boluda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás frustrado o suave? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Un porro si yo querrá cantar! ¡Sí! Sí, sí O sea, ahí ya arrancás afuera con mi casa Después de entrar, pero... Si lo pasás afuera, lo máximo es lo cual ¡No! Y después, si vos pasás de medio, vas a ir de 5 ¡No! Y vos pedí la mano Ah, vale, vos hablás, ¿no? ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¿Todo bien? ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? ¿Qué dijo? ¿A los 20? ¡Sí, a los 20! ¡Sí, a los 20! ¡No! 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 ¡N25! ¡No a todos! ¡N25! ¡N25! ¡No! ¡N25! ¡No! ¡N25! ¡Suscríbete! 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 un poquito menos Paco este de voto, este de voto pelota voto, Paco ayuda a la voto, ayuda a la voto arriba y vamos eh y vamos para hacer la cambio si yo te paso nada, un asequilo un asequilo un asequilo buen asequilo buen asequilo venid, venid, venid venid Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tocar de vuelta, eh! ¡Vamos a tocar de vuelta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Véjate la segunda 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 ¿Cuánto va? ¿Y gente arriba este bebé? ¡Bajero, ajero, ajero! ¡Avantá, avanzá, avanzá! ¡Baco, metete, metete! ¡Bajero, ajero! ¡Bajero, ajero, ajero! ¡Bajero, ajero! ¡Bajero, ajero! ¡Bajero, ajero, ajero! ¡Bajero, ajero! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volvés! ¡Volvés! ¡Cosí, osí, osí! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Pero! 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 ¡Gol! ¡No, no, no! ¡Buen, bol! ¡Bota! ¡Bota! ¡Está bien ahí! ¡Está bien ahí! ¡Está bien ahí! ¡Bien! ¡Pasaron cuatro minutos! ¡Busa! ¡Pero dijo Paco, dale, saca, dale! ¡Vamos a barizar arriba! ¡Ya está! ¡Ban cuatro! ¡Está bien ahí! ¡Blan cinco el cronómetro! ¡Bano! ¡No duele! ¡Aca, aca! ¡Saca, tineras, tineras! ¡Helé, porro, putaco! ¡Eh! 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 ¡No, pero lo ves! ¡Sacále, sacá la ropa! ¡No me dices nada a sacá la ropa! ¡Eh! Entonces, que ganas. Ya estaban 4. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.